¿Qué onda gente? Bienvenidos nuevamente a todos ustedes a un video más aquí en mi canal. Si les doy completamente honesto, no sabía muy bien qué video hacer para este domingo porque todos los videos que ya tengo planeados me toman muchísimo más tiempo y si no tengo todo planeado como soy virgo me pongo a llorar, ¿no? Entonces pues me puse a hacer como una lluvia de ideas de qué video podía darles para este día. Luego me di cuenta de que Clau de Clarice Books acaba de subir este video que es donde está calificando gran mayoría de los clichés y yo como romántico, emprendido, fan de lo contemporáneo y del New Adult dije tengo que hacer este video. Tenemos aquí la lista de Tear Maker que se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción por si también lo quieren hacer ustedes. Y pues este va a ser mi tercer video dentro de esta serie de videos. A mí la verdad me han gustado bastante los otros dos que he hecho que fue calificando personajes de cazadores de sombras y calificando sus libros favoritos. Entonces si quieren ir a ver sus videos se los voy a dejar aquí en la I. Pero el día de hoy vamos a estar haciendo de clichés literarios, ¿no? Ahorita les voy a compartir mi pantalla aquí en mi computadora. Básicamente estoy usando la plantilla de Kizoclau pero le cambié el nombre a las categorías y ahorita se las voy a estar explicando. Aquí ya tenemos la plantilla y como pueden ver le cambié el nombre a las categorías porque necesitaba darle como un poquito más mi toque y yo creo que este es al Juan más a lo que vamos a estar calificando hoy en día. Primero tenemos hasta arriba I want what I have que es básicamente yo quiero esto en mi vida. Literalmente mi propósito es hacer que mi vida sea como una comedia adolescente americana. ¿Qué les puedo decir? Entonces acá van los clichés que yo quiero que me pasen a mí. Quiero que sean los buenos buenos, ¿no? Además también son mis clichés favoritos. Luego en segundo lugar tenemos we love to see it. We love to see it señoras y señores. Que es clichés que me gustan muchísimo. Tampoco diría que son mis fabs, 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 fabs. Pero son buenísimos y no me quejo si me toca leerlos. Luego tenemos esta cookies que es, o sea, clichés que me gustan y ya. O sea, como bastante promedio. Luego tenemos da igual, o sea, clichés que sí me gustan, no me gustan. O sea, estoy como muy en el medio. Luego tenemos no es lo mío que es lo mismo que puso Klau. Luego tengo nuevamente mi categoría favorita que también te voy en el video pasado que es y I'll hear some, que es clichés que me son indiferentes. O sea, que no podría importarme menos si los leo o no, que me dan muy igual. Que no me encantan, nunca digo wow, necesito un libro con este cliché. O sea, en general, clichés que no hacen ruido, ¿saben? Luego tenemos nel ni madres clichés que no deberían existir y que viendo esta lista veo que hacen falta uno que otro. Entonces, chén, se los agregamos al final. Y por último tengo una categoría que se llama no lo he leído que es para clichés que no he leído y que no puedo juzgar por eso mismo de que no tengo criterio dentro de esto porque no he experimentado ninguno, ¿saben? Son bastantes clichés, así que vamos a empezar ya de una vez. El primero es Amnesia y no he leído muchos libros con Amnesia. El único que he leído fue el que mencionó, creo que fue Silencio de Becca Fitzpatrick que es el tercer libro en la serie de Hosh Hosh y de hecho es mi libro favorito de la serie. Entonces, como no he leído muchos y yo no solía leer como fanfics o mucho en Watford entonces tampoco tengo como mucho de eso, lo voy a poner me da igual. O sea, da igual, ¿saben? O sea, no me molesta si lo llevo a leer, yo creo. Yo creo. Luego tenemos el antihéroe y aquí vamos a parar este video para darle un reconocimiento a dos de mis personajes favoritos a Adelina de The Young Elites y a Victor Bale de Vicious. Entonces, we love to see it. We love to see it, ¿estamos de acuerdo? O sea, no puede existir antihéroes sin que yo diga we love to see it porque amamos personajes moralmente grises, personajes cabrones pero que también tienen su lado bueno, ¿saben? Luego tenemos la apuesta y siento que esto sí es mucho de Wattpad y nuevamente el único libro que he leído de una apuesta es After y es que no, nuevamente, o sea, siento que no he leído mucho de seguro sí y se me está escapando no sé si culpa mía traiga eso es que depende... No, no es lo mío, no es lo mío, ¿saben? Luego tenemos Beso Interrumpido y este es la definición de tensión sexual creo que esto lo he visto más en películas y en series que sí me hacen decir, maldita sea, entonces... We love to see... Está cookies, está cookies o sea, porque a mí sí me gusta la tensión pero me gusta la tensión de otra forma no tanto este tipo, entonces ya lo verán mientras voy calificando los clichés Luego tengo lo de bonita, pero no lo sabe o sea, esto es... You all hear some, o sea, es una mamada de cliché podría no existir, literalmente da igual Solo una cama Este cliché yo creo que es más para los Enemies to Lovers y como van a ir descubriendo más adelante en el video sí me gustan los Enemies to Lovers pero no es mi cliché favorito y solo una cama yo creo que agrega eso de la tensión que nuevamente cae como más en la tensión sexual entonces, vamos a ponerlo en esta cookies esta cookies, yo aquí ya estoy diciendo opiniones controversiales porque todos me van a linchar se van a desuscribir y van a reportar mi canal después de este video No soy como las otras chicas You all hear some nuevamente, o sea siento que... es que no hay forma de hacer esto bien no hay forma de que alguien lo diga y lo diga bien y no suene pretencioso, ¿sabes? Luego, chico malo, aquí ya veo los dislikes, ya veo los comentarios de odio perdónenme, perdónenme We love to see it We love to see it, we love to see it o sea, yo tengo un soft spot para las historias con un bad boy o sea, se ha pasado trágico o no se ha pasado trágico en general, como que su personalidad sea ser un chico malo eres mi soft spot eso es lo más cliché de la vida y por eso me gusta entonces, we love to see it we love to see it porque hay historias con bad boys muy, muy bien hechas muy bien hechas, muy bien hechas luego, la falta de comunicación si es algo que me desespera y hace que me hierva la sangre entonces lo vamos a poner en nail ni madres porque autores 2020, 2021 casi tenemos redes sociales tenemos cara a cara somos generación Z nosotros somos confrontacionales podemos decir las cosas en la cara, chavos Deus Ex Machina que sí lo había escuchado y cuando Claudio lo explicó ya me quedó más claro que es cuando todo se resuelve como por fuerzas externas no tanto por lo que hacen los protagonistas y esto como que resulta más en la fantasía y creo que si han estado en mi canal o en general si ven mi bookstagram saben que yo soy súper específico con las cosas que me gustan que pasan en las fantasías yo sí necesito muertes yo sí necesito sacrificios yo sí necesito que duela y que se sienta algo realista porque no me eché una serie de 5 libros para ver que todo se resuelva de la nada entonces lo voy a poner en nail ni madres porque sí me molesta, sí me molesta yo sí necesito ese como esa actividad por parte de los personajes luego, drama de instituto I want what they have I want what they have o sea, este es de mis clichés sobretos porque a mí me encanta el ambiente que hace una escuela un internado una academia para libros de misterio para libros como de suspenso todo eso es 10 de 10 y sí, también hay otro tipo de dramas de instituto como la serie de Blue Jeans que no están tan padres pero en general lo que es tener la trama o el plot de una historia en una escuela yo con eso me doy por bien servido la verdad el sueño a mí sí me gustan las historias de sueño especialmente ahorita que estoy leyendo The Raven Boys yo creo que en esas series están hechas muy bien porque sí son parte fundamental especialmente con todo lo de Blue y eso entonces lo voy a poner en esta Cookies porque a mí en lo personal no me desagradan tanto la verdad el camino que esto es cuando gran parte de la trama o todo el libro es los protagonistas llenan el camino hacia el o sea, punto A, punto B y depende yo creo o sea, si el camino si durante el camino pasan cosas interesantes no me disgusta pero si nada más es no sé o sea, camino y de dormimos despertamos dormimos despertándonos ¿qué para qué quiere leer eso? ¿saben? entonces lo voy a poner en Die One elegido we love to see it we love to see it aquí está Enemies to Lovers aquí es donde entran nuevamente las personas que me van a criticar pero es que les digo sí me gusta porque siento que es un tipo de interacción interesante entre los protagonistas pero yo soy también súper específico con los Enemies to Lovers yo sí me tengo que creer que se odian y que no se caen bien para decir ah mira esto es el tipo de intensidad de tira y afloja que quiero porque por ejemplo The Hating Game me gusta mucho pero eso para mí no es un Enemies to Lovers porque es claro desde el primer capítulo que los personajes no se odian entonces si no me van a dar personajes que literalmente estén dispuestos a agarrar un cuchillo ponerte contra la pared y cortarte la yugular en cualquier momento dado no lo quiero entonces lo vamos a poner en esta cookies porque yo creo que podría ser hecho de mil maneras mejores y además ahorita está como de moda hay muchísimos libros de Enemies to Lovers que luego están mal hechos relación falsa we love to see it we love to see it pensé como un poquito en ponerlo en I want what they have pero no sé si yo me dispondría a ponerme en una relación falsa porque voy a llorar voy a sufrir y me voy a encontrar en una crisis emocional familia encontrada I want what they have este también es de los mejores clichés es de mis cosas favoritas de leer en los libros especialmente los que son como de fantasía Wolfsong Percy Jackson ¿cuál era el otro que estaba pensando? ah los orígenes todo eso me fascina flashbacks a mí me gustan porque siento que sea por tanto eso lo voy a poner en esta cookies porque por ejemplo en Defy Me que es el quinto libro de Charmy es mucho 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 flashback y siento que sí aporta especialmente para Juliet y Warner ¿no? Amigos amantes friends to lovers I want what they have este es de mis clichés favoritos yo siento que no hay cosa más pura y más preciosa en una relación amorosa hay que ver como dos amigos están cayendo en sentimientos el uno con el otro y eso es perfecto para mí o sea de verdad yo soy como romántico luego se pudiera incluso decir como en el modo anticuado porque a mí me gustan muchas cosas como súper sencillitas no tanto lo moderno entonces el friends to lovers es definitivamente de mis favoritos forever and always Hadas no es Lee bueno Sarge más ¿no? We love to see it me gustan mucho los romances paranormales la verdad hermano de mi mejor amigo Tori Vega lo dijo mejor my best friend's brother is the one for me y lo voy a poner en we en esta porque la neta este tipo de historias que son súper clichés son lo que me gusta o sea me parece entrañable entretenido heartwarming cozy todo eso ¿saben? Insta love ni madres hay varios libros que no les he dado una buena calificación por el simple hecho de que es un insta love y lo odio lo odio normalmente como me gusta mucho el romance yo sí necesito ver un desarrollo y no me creo que te enamores o sea que ya estés enamorado y ya ames a alguien desde la primera vista porque yo siento que la atracción a primera vista es algo completamente diferente o sea de que puedes ir caminando por la calle y ves a alguien y dices te amo pero obviamente te tienes que dar el tiempo de conocerlo ¿saben? siento que son dos cosas diferentes entonces el insta love va a nele ni madres inteligencia artificial da igual yo creo o sea he leído Illumina y creo que es el único libro que he leído con una inteligencia artificial entonces pues me da muy igual hombre es lobo we love to see it romance paranormal cambio de look y I'll hear some creo que también se podría evitar y es como de hueva o sea este nada más funciona en novelas como Betty la fea llena de amor ese tipo de historias en lo demás no creo mafia no he leído ningún libro con mafia pero tengo varios en mi TBR entonces por mientras lo voy a poner no lo he leído escuela de magia ¿qué creen? ¿qué creen? I want what they have I want what they have yo quiero ser un mago yo quiero estar en una escuela de magia yo quiero aprender yo quiero ser un invisible yo quiero todo la Mary Sue y creo que la versión masculina se llama Gary Stu o algo así ha dicho Klau es cuando un personaje es perfecto en todo y yo creo que hay ciertos personajes que sí como quedan bien con este cliché por ejemplo voy a mencionar uno Gansey podría ser un Gary Stu pero Gansey es muchísimo más que nada más el chico perfecto ¿no? o sea que la Majesty Forer no se quedó solamente con esa faceta sino como que le agregó más pero Gansey es de mis personajes favoritos entonces yo creo que lo voy a poner en Daigual o sea no me molesta la verdad el siguiente es Mejor Amigo Gay que sí me ha tocado leerlo más que nada últimamente y no me gusta ¿por qué hacer el mejor amigo cuando puedes hacer el protagonista gay? ¿saben? o sea somos el futuro en México y le damos libros LGBT no es lo mío yo creo no es lo mío o sea mejor dan un protagonista y si el personaje secundario no se queda solamente como el mejor amigo pues está mejor hecho ¿no? pero pues lo voy a decir no es lo mío Romance con el millonario no he leído ninguno perdónenme Gobierno Opresor la distopía es de mis géneros favoritos yo siempre disfruto una buena distopía y puede que sí el género ya esté muy choteado y todo pero no puedo negar que disfruto muchísimo ese tipo de libros entonces sí es de mis cosas favoritas especialmente la literatura juvenil Padres Muertos me da igual sí creo que no no es un deal breaker para mí en cuanto a los libros Manic Pixie Dream Girl que es cuando un personaje femenino está como diseñado específicamente para aportarle la trama al personaje masculino o sea que no se detiene tanto como ella sola por personaje entonces pues lo voy a poner en Yael Hearsan para qué fregados escribir este tipo de libros mejor denos dos personajes muy bien desarrollados y que exista este tipo como de conflicto entre ellos ¿no? mejor escritores apunten tengo poderes que es cuando un protagonista no sabe que tiene poderes y perdónenme pero también we love to see it porque me gusta mucho además yo siento yo quiero que esto me pase a mí no tú sabes qué entonces a lo mejor lo voy a poner en what I want what I have porque yo quiero yo estoy seguro que yo tengo poderes y aún no sé que los tengo entonces no puedo criticar este cliché porque sé que es el que yo estoy viviendo ahorita ¿saben? popular nerd nuevamente we love to see it o sea este tipo de cosas son las que no sé se me hacen muy ¿cuál es la palabra? muy cute incluso además aquí lo acabo de leer pero de una forma volteada o sea ahora la chica es la popular y el chico es el nerd y es en la if I'm being honest buenísimo entonces tiene que quedar embarazo accidental he leído unos cuantos y la verdad sí he quedado shook sí he quedado diciendo no manches entonces yo creo que lo voy a poner en da igual porque tampoco siento que sea de mis plot devices favoritos princesa perdida da igual o sea creo que hay muchísimas mejores tramas en la fantasía la profecía we love to see it buenísimo bastante clásico dentro de la fantasía o en el realismo mágico majesty butter me hizo sufrir esa méndiga de la profecía pero ahí vamos amor prohibido no es lo mío no es lo mío aquí sí el amor prohibido no es de mis de mis cosas favoritas tengo que ser completamente honesto con ustedes nuevamente siento que es un tipo de tensión que sí me gusta pero prefiero otro tipo de tensiones en mis romances saben o sea creo que pueden ver por cómo están quedando los clichés mi tensión entra más dentro de lo cute de lo dulce saben entonces rivalidad entre hermanos es bueno eh está cookies yo creo que ahí entra está cookies slow burn period I want what they have hay muy buenos romances slow burn uno de ellos fans de c.spackett como disfruto disfruto esas escenas con los dos protagonistas entonces buenísimo todo fue un sueño Nelly Mathers lo odio acaba de salir un nuevo video de Lady Gaga y es básicamente eso lo odio traición de personajes si está bien hecho I want what they have me encanta ese tipo de saben que te pueden dar ese tipo de historias tipo ambitious podría decirse que llega a suceder y es buenísimo me encanta la forma en la que lo hizo B.I.S.R.A. triángulo amoroso we love to see it we love to see it también sé que mucha gente no disfruta de los triángulos amorosos pero yo creo que si está bien hecho lo disfruto yo creo que me estrenó uno de los amorosos favoritos más recientes es el de la trilogía Firebird no tanto porque yo creo que si es muy obvio desde el primer libro con quien se va a quedar la protagonista pero los sentimientos como el dolor que llega a sentir el otro protagonista se me hace muy muy genuino y muy humano y me encantó leer eso y aunque si me dolió leerlo yo decía wow o sea esta relación es increíble entonces si lo tenía que poner ahí triángulo de oro nuevamente we love to see it no I want what they have perdón es de mis clichés favoritos de hecho estoy escribiendo un libro que tiene un trío de oro lo tenía que hacer perdónenme vampiros yo creo que estas son mi criatura paranormal favorita entonces I want what they have yo podría leerme mis libros de vampiros y yo a todo daré el viejo sabio da igual no siento que sea necesario luego tener un mentor siempre en las historias popular malvada esto es súper clásico de películas americanas y saben qué I want what they have es muy característico de ese tipo de historias en Glee pues está Queen está en qué libros por ejemplo de acá en mi librero puedo decir en If I'm Being Honest incluso Cameron podría quedar ahí pero ella tiene su cambio en To All The Boys pues está Jen acá en After tenemos a Molly aquí tenemos en Love You tenemos a Tiffany en My Dilemma Is You tenemos a la que es la novia de Cameron que no recuerdo su nombre ahorita y es muy entretenido es muy entretenido protagonista virgen y I'll hear some no tengo nada que decir al respecto y por último tenemos al virus que este cliché también me gusta mucho y normalmente sucede más en las historias post apocalípticas distópicas como Maze Runner la quinta ola podría incluso llegar a contar si se toman a consideración como la cuarta ola creo que era la quinta ola no recuerdo pero no he leído mucho entonces yo creo que lo voy a poner en esta cookies porque si lo disfruto y así ha quedado mi plantilla de clichés me siento satisfecho con como quedó se los voy a dejar aquí para que la vean para que vean que esta es la única categorización correcta y si no están así sus listas porque están equivocados y nuevamente les he mencionado que siento que hacen falta unos cuantos clichés que se los voy a compartir ahorita nada más por compartirlos porque son clichés que disfruto bastante y que creo que también pudieron haber sido puestos aquí otros clichés que me gustan bastante son el Golden Boy o sea el Golden Boy es como como explicar el Golden Boy o sea tengo como personajes que podrían ser Golden Boy como August de Bajo la Misma Estrella Gansey de The Raven Boys Peter Kavinsky yo creo que también podría ser un Golden Boy ese tipo de personajes lo disfruto muchísimo en mis novelas contemporáneas luego otro que me fascina como no tiene ni idea porque se me hace muy lindo es muy lindo y ese es el Boy Next Door o la Girl Next Door que es como el personaje bueno no sé cómo explicarlo pero Taylor Swift al inicio de su carrera era considerada una Girl Next Door otro personaje que yo podría decir que es así diría que Ocean de A Very Large Express of Sea es un Boy Next Door literalmente ¿cómo se llama el güey de Everything Everything? Oli Oli es un Boy Next Door literalmente porque vive al lado de la protagonista pero también siento que entra dentro de la categoría de Boy Next Door y ahora para la chica de al lado Penny de Girl Online chance sería una Girl Next Door ahorita estoy viendo mis libros contemporáneos me estoy dando cuenta de que necesito más variedad necesito más 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 chance ¿cómo se llama la protagonista? Belly de El Verano en el que me enamoré también diría que es una Girl Next Door otro cliché que me gusta mucho es cuando los protagonistas tienen que trabajar especialmente en el verano eso pasa en Since You've Been Gone de Morgan Madsen trabaja en una tienda de helados en The Kissing Booth Ah The Kissing Booth es My Best Friend's Brother by the way también ahorita que lo estoy pensando The Kissing Booth creo que no trabajan pero me gusta mucho este libro es muy cliché y me encanta y otro de mis clichés que no es tanto un cliché sino es algo es un plot device yo creo que es cuando los protagonistas van a una fiesta porque siento que es una buena manera de representar la experiencia adolescente pasa en The Art of Starving en If I'm Being Honest que es parte importante de la trama además igual en Llámalo Como Quieras entonces hay muchos más clichés que pudieron haber sido puestos en estas listas y como no quería que se dejara de fuera los quise mencionar y eso gente sería todo por calificando clichés juveniles o populares cuéntenme acá abajo si ustedes concuerdan con mi lista lo cual lo más probable es que no pero quiero saber todas sus opiniones así que déjenlas acá abajito si alguien llegó a esta parte del video por favor díganme cuántas veces hablé de Maggi State Battle o cuántas veces hice referencia a The Rainbows y a Gunsing por favor ahorita editando este video digo wow estoy obsesionado la canción que les voy a recomendar al día de hoy es del nuevo disco de Ava Max que yo creo es mi disco favorito del año ya sea opinión controversial porque llevo diciendo más de la mitad que On Godly Hour de Chloe y Hallis es mi favorito pero luego llegó este y es una belleza salió hoy de hecho viernes que estoy grabando este video entonces estoy obsesionado y mi canción favorita del álbum hasta el momento es Tattoo es un rolón este álbum es una obra maestra del pop entonces lo tienen que escuchar el link va a estar acá en la descripción para que vayan a chilen por su cuenta les recuerdo nuevamente que les voy a dejar el canal el video de Klau y el link para la lista por si la quieren hacer ustedes acá abajo en la descripción también para que graben sus videos por mi parte eso ha sido todo espero les haya gustado este video si no han suscrito a mi canal están solamente un clic de distancia no está aquí o acá y si de por acaso les interesa piquele a la campanita para que les notifique que es un video nuevo no sé qué acabo de hacer moví mis manos completamente mal les recuerdo que tengo Twitter, Bookstram y Goodreads y todo esos things van a estar acá en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube mi nombre es Fernando denme más historias de los Golden Boys y nos vemos en un próximo video bye chau chau